¡Libre, libre, 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 libre! Libre, si es que tengo a mi ancestro dándome las direcciones Limpiándome los caminos, aguantando los azotes Por la ruta de la gama, de la brea y el mogote Para limpiar en la tamaña, todas sus ilusiones Me busqué de los puestados para trabajar los dolores Para servir de mayor tono, fui a la vuelta a los millones Pero me confié la pared, en la esquina de mi alma Fui corriendo sin calma, para conocer la historia Que guardaba tu ancestro, aprendí a aguantar el dolor Y a reírme de este ego, para disfrutar la rabia Que trae todo el aneo, por la era de Trujillo Nunca conocía mi juego, cuando se vistió la tierra Por el miedo y el respeto, cuando se salgo la justicia Era decirlo un revuelto, y el chivo era el de un De la juzga de concreto, y el diablo no crecía El vieja y mi mujer, pero el pueblo despertaba Del dolor y del silencio, y ni el mambo Quequeaba los gacheres de los muertos Cuando el alma preguntaba, ¿cuándo podía ser libre? El paño nos quedó raro, agredo, tirando las raíces Pa' que mi par y conciencia, y sale su cita, dice Yo, ¿cuánto es esperanza en el centro de mi pecho? Pero cuando no voy a salir, me echaba por los besos Por eso, predico la libertad a base de letra y ritmo Como si fuera un ritual que saliera desnogido Como cuando sale el sol, cuando se borra el cariño Por eso, soy si malunco, y que no dejo el peligro Explorando a libertad, y batallando al prejuicio Con victoria, mi raza y todos los sacrificios Para recobrar el alma que borraron de los libros Por ti, vivo, mi madre y mi viejo Por la ruta de la yoda que navega hacia el progreso Que no encuentran las caídas, pa' escapar los sufrimientos Y sentir que somos uno, que no estamos huyendo Llegamos fuerza y cara, el que trate de venernos Que busque mi color Tiene que buscar a tu pueblo, que es un hombre que trabajó Sin mi broma, de conectar, bajo el eco del tambor Sin el miedo y el cañón Yo, 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 yo Libertad, mi apellido, el cimarrón Libre, 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 libre Me hice libre por la fuerza, sin el miedo del cañón Como un salvaje en el monte, siguiendo a mi corazón Por mi plaza, por mi sangre, por la fe de tu tazón Una madre, en la espalda, reflejo de mi color Yo me llamo libertad, mi apellido, el cimarrón Libre, soberano, libre Libre, libre, libre Como mayor, respetar a los mayores También dar que respetar Como damos caballeros, como de él quieran llamar Pero eso es cosa nuestra, eso no se aprende de allá Esto es 1-0-1, la verdad Yo con que cuatro elementos siempre le hice abrazar Pa' darte un poco de luz, quitar de la oscuridad Darte el reconocimiento, en el mapa es un lugar En la voz de los diabajos, la que asusta el que va a llorar Cuando se da el corazón, decime el instrumental Aquí pelea la razón, por la ignorancia mortal Aunque vengo a tu dos mapas, en el que son zapa De las calles de Santiago, Bogotá El cimarrón del maite, zumbó fuego para la bala, motherfucka Y si no lo que estás, son los que hacen El recorte de falla a la verdad No todos los que brille es oro, no todos lo saben nadar Amigos, adentro, dos abogos, nos ponemos a llorar Soy de la era del estudio, pero sé mi de amistad Soy un hombre de palabra, no soy sorpresa, papá Que su boca no se nalve, no les voy a detallar Todo es lo mismo ser dichote que vivir de la bolear Que mueva sus paquetitos, no se hace menos ni más Que he visto los más huir de esto, derrotando a los coreanos De las manillas de la vena, el que quiere progresar De echar para adelante los tuyos, dejarse pisos de la caja Pero pa' gente que el sol no puede quemar Las pistolas con el culo, se la van a coronar Cuando se choque de frente con la pura y la verdad Le hace que mucha lluvia se valor a la vida What they care about is just the sacrifice of our most precious treasure And that's American blood I brought a special friend along with me today As you know, he's from Puerto Rico This is one of his most famous songs I know you're very funny with Gasolina Here he is, Daddy Yankee I love him Oh my God, I'm very excited Cómo el dinero se apodera de tus actos Tú sabes que puedes ir con crítico a mi diablo Ese que dijo, la guerra no has terminado Hasta que me dio si es que fue tan necesario En medio ambiente mueren niños a diario Mueren familia y también nuestros soldados Llegan con trauma y no son rehabilitados Uno que ve que ni siquiera están rompados Dime cuánto te pagaron Los pedericos luego te lavan las manos Busca tu cheque de postigano en el banco Mira de frente a tu continente hermano Toda la historia que echaron al campo santo Y los pedericos son los dueños de este banco De la colonia ellos hacen lo que sea Tú no ves la picaria Si te pones no te sea Busca tu bares y esconde tu bandera Somos los pobres los que vamos a la guerra Y le voy a dedicar esto a todos los que han servido Alarme y están olvidados por el gobierno de los chavos unidos Mejor que la te cajao Si vas a hablar con nosotros Ese que abraza no me afectan los pelodios Ese que cosa quiere comprar el planeta Hacer un shopping y clase y vencer dos marionetas A ese que apoya nunca nos ha valorado Nos hacen caso mejor que la te cajao Te gusta la gasolina Te encanta la gasolina Por culpa de la gasolina Se pierden miles de vidas Lo voy a dejar ahí ¿Tú sabes por qué? Porque yo la hice Simbólicamente Así que ten pendiente Ella misma Dale le guarda a un sistema que es injusto Dale le guarda a quien no te da la mano Los asesinos grandes se disfrazan de cristianos Los asesinos grandes llevan en el pecho un rango Hablan bonito y tienen el cuello blanco Los asesinos grandes no son solo los desbarrios No dejan en caso a lo que dicen los diarios Dale fuego al choca Que al abusador Naja que no perdona Hay que abuso de un menor Juego pa'l gobierno Y la autoridad Fíjole con tus habichuelas Y no por las de los demás Los sapos y las dones Nunca entran en mi reino Sigo firme y solitario Por la lucha del convenio Soy revolucionario Mi guerrilla es en el serio Canto que a veces hay un ritmo Sobre mi interio En la calle somos todos Al mismo tiempo genio Te pasas de la calle Te mandamos pa'l infierno Aquí vamos pa' la playa En los días del infierno Si las atoallas Otros te corren sus hechos En el punto de la barra Los genías son los templos Las almas en la calle Son perfectas para eso Salte de mi hija Socios Salte de mi cuento Ustedes son los ricos Nosotros los rompiendo Juego pa' tu abuso Y tu cabrilleo Desde vivo Le regalamos un puteo Te limpiamos el hocico Si te guía Te vaquero Antes que llore mi vieja Tú ya lloras primero Los jueces Juego, fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego. Hay una arena que nos respira profundo. El universo se nos muere en un segundo. Una solquista no nos va a cambiar el mundo. Hay que mirar la luz de espera hacia un nuevo rumbo. Esto se lo dedico a los que nos están diciendo comunistas. Y que se van a llevar las carreteras y las ríos de esas mientas. A otros no tenemos miedo. Ustedes han gobernado por toda la vida y se arrojó hasta los claros de la cruz. Y yo lo voy a decir porque me encanta decirlo. ¡Viva Puerto Rico Libre! Hay una arena que nos respira profundo. El universo se nos muere en un segundo. Una solquista no nos va a cambiar el mundo. Al que mirar la luz de espera hacia un nuevo rumbo. Yo te he creado de un cambio ahora. Sí, sí, sí. El universo se nos muere en un segundo. Pasaje en mi sangre. No importa quién me ha mantenido fiel. Al mismo como yo no soy bien. A más grande fiel. Sus terapios siempre lo mantuve. No tuve que lanzar por 30 bocas en YouTube. Cuando tú vas siendo el foro y vaya a noticiar. Si o no a las que te damos son ceremoniales. Entonces nosotros no las ponemos. Le mandamos un cocción para que llegue el matancero. Si no lo quieren ser, la menos periculero. Analistas, influencers, comediantes, youtuberos. Hablan de que quieren puta y hacen todo por dinero. La negricia de la calle de tres días se fue lejos. Por eso no presto el mat. Cuando acabe me lo llevo. Y mejor, mejor yo le pego fuego. Y que me muero de pie, pero no como pendejo. Y es la química perfecta. La destreza del guerrero. La hélice de la cuadra. La memoria del sonrero. En la condición cardíaca. Un partizo que gopero. Que se cubre en el oído santo. El de medio casero. En la química perfecta. La destreza del guerrero. La hélice de la cuadra. La memoria del sonrero. En la condición cardíaca. Un partizo que gopero. Que se cubre en el oído santo. El de medio casero. ¡Viva Gispo! ¡Viva Digo Penel Español! ¡Hasta presa, bro! ¡Frost de Hernández! ¡Hasta en Ciro! Y que abujos en la casa. ¡Búsquenlo! El álbum se llama Topoini. Soy así de Boini. Procedernáctico. Procedernáctico.